La próxima vez que visite Cojutepeque pregunte por don Luciano González, un agradable hombre con quien le garantizamos, podrá hablar de una variedad de temas, los cuales domina con mucha propiedad y conocimiento. Un personaje que cuenta con 44 años dedicados a la comunicación y cultura. Para mí el periodismo es la carrera más bella, más linda del mundo. Sabemos que se sacrifica, sabemos que la recompensa material o económica no es lo suficiente de acuerdo al trabajo que se desarrolla. Sin embargo, se siente una satisfacción máxima cuando se sirve a un pueblo, a una persona o a una institución desinteresadamente. Periodista empírico que cuenta en su hogar con un pequeño museo donde en cada esquina guarda recuerdos históricos. Esta es otra cosa que tiene un gran valor, este es don Pancho Lara. A él me tocó entrevistarlo en Cojutepeque en 1971, en uno de sus viajes que hacía, porque él era supervisor de música del Ministerio de Educación en los centros escolares de Cojutepeque. Su capacidad y pasión por el medio lo llevó a explorar otra faceta, la de locutor, la cual ejerce en la actualidad. En eso me llamó la directora de prensa de Radio YSKL, la licenciada Nery Mabel Reyes, me pidió que sí le diga, no Nery, no tengo experiencia en radio. Entonces, no, pero hagamos el intento. Y me confiaron la cobertura de una campaña electoral, de unos comisos electorales acá en Cojutepeque. Buenos días, desde Cojutepeque en el departamento de Cuscatlán, la información. Aún bajo la lluvia, ayer fue inaugurado un torneo de fútbol macho en la delegación de la Policía Nacional Civil de esta ciudad, en el que participan 15 equipos entre masculino y femenino. Posee además un estudio fotográfico, en donde nos comparte otro de sus tesoros. Un botito. Y me sigue sirviendo. Hoy la tengo acá porque esta la trabajamos con placa, en cambio esta con rollo. Un hombre de 75 años que guarda con orgullo cada historia vivida. Una vida plena dedicada al periodismo, a la fotografía y sobre todo a su querido Cojutepeque. Algo que don Luciano ha querido plasmar en el borrador de su libro autobiográfico que piensa publicar para el próximo año. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.